Y miren, continúa el bloqueo en la vía panamericana, eso entre Cali y Popayán. El punto más neurálgico está ubicado cerca de Piendamó, donde miembros de la minga indígena han atravesado algunos vehículos, impidiendo la movilidad de vehículos en ambos sentidos. Los indígenas MISAC y NASA aseguran que los gobiernos les han incumplido los compromisos firmados en materia de salud, educación e infraestructura en sus territorios. Reiteramos entonces, bloqueada la vía panamericana entre Cali y Popayán, especialmente a la altura de Piendamó, eso en el departamento del Cauca.